Se trata de una de las novedades del calendario fiscal de 2013. La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a esta medida. Hoy en esta Junta de Gobierno hemos aprobado definitivamente dar el 5% de descuento a todo aquel contribuyente que estando al corriente en sus obligaciones previas acuda a pagar sus impuestos, es decir, el IBI, la basura y el impuesto municipal de circulación desde el lunes 4 de febrero hasta el 4 de marzo del año 2013. Con esta iniciativa los vecinos que no tienen domiciliados sus recibos se benefician del mismo descuento que los que pagan a través de sus cuentas bancarias. Durante los 30 días anteriores al envío de la domiciliación bancaria aquellos que no quieran domiciliar en el banco sus recibos por cualquier motivo pueden venir al ayuntamiento a pagar y también se van a beneficiar de este 5%. El consistorio ha repartido en varios meses el abono de los impuestos a través del pago domiciliado. El equipo de gobierno anima a los vecinos a que se acojan a esta modalidad. Quiero hacer un llamamiento una vez más a todos los ciudadanos a que domicilien el pago de sus recibos. Ya saben que el IBI llegaría a sus bancos el 5 de marzo, la basura el 5 de abril y el impuesto de circulación el 5 de mayo, en los tres casos con el 5% de descuento y una segunda vez ya solo con el 2,5% un mes después. Terminados estos plazos los contribuyentes no tendrán derecho a descuento aunque podrán hacer frente a sus obligaciones tributarias en periodo voluntario hasta el 20 de noviembre.